Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 42 al 51. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilante y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso es el servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado a una hora imprevista. Lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor Escuchamos en este Evangelio dos parábolas. La parábola del ladrón en la noche y la parábola del servidor fiel. Las dos parábolas tienen como mensaje que nosotros estemos siempre preparados porque no sabemos en qué momento va a ocurrir la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La parábola del ladrón en la noche nos dice que tengamos por cierto de que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También nosotros estemos preparados porque a la hora en que menos lo pensemos vendrá el Hijo del Hombre. Y en la parábola del siervo fiel nos dice Jesús Jesús, fíjense en un servidor fiel y prudente a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso es ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Jesús hoy nos da como mensaje que estemos siempre preparados porque no sabemos el día ni la hora en que Él va a regresar. Asimismo, nosotros no sabemos el día ni la hora en que seremos llamados a cuentas por medio de la muerte. Nosotros debemos de velar y estar preparados. Es decir, mantenernos siempre en gracia y en amistad con nuestro Señor. Mantenernos en forma espiritualmente, cultivando la relación con Cristo a través de los medios que tenemos para cultivar esa relación. ser hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que estemos en ese contacto con la palabra de Cristo. Hombres y mujeres que nos mantengamos en forma con la vida sacramental. Estos medios nos van a mantener en gracia, en amistad con Cristo y así nos hará a nosotros estar siempre preparados ya sea ante la segunda venida de Jesús o ante la muerte por la cual todos pasaremos. Jesús nos quiere como siervos fieles y prudentes cumpliendo nuestro deber. Ser como ese siervo fiel y prudente a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre. ser dichoso si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Pues cada uno tenemos nuestros deberes. Cada uno cumpliendo el trabajo que le toca hacer. Ser fieles en nuestro trabajo, en nuestros deberes familiares, en nuestros deberes sociales, en nuestros deberes cívicos, ir cumpliendo nosotros nuestros deberes. Que nos comportemos como esos siervos fieles para que cuando llegue nuestro amo nos sorprenda cumpliendo nuestras obligaciones, nuestros deberes. Debemos de estar también siempre preparados viviendo el presente con intensidad. El presente es el único tiempo que existe. El pasado es historia. El futuro aún no existe. Y es el tiempo presente donde nosotros también percibimos constantemente la venida de Cristo. Nosotros vemos esa venida de Cristo en cada don que recibimos de la providencia de Dios. Vemos como Cristo viene a nuestras vidas a través de los dones de la providencia con los que siempre somos socorridos. Vemos venir a Cristo en cada hombre y mujer de buena voluntad. en cada hombre y mujer que nos aportan algún beneficio que son nuestros bienhechores. Percibimos esa permanente presencia de Cristo en cada acontecimiento alegre. En cada alegre noticia está presente Cristo y Cristo viene a nosotros en los sacramentos, principalmente en el sacramento de la Eucaristía, en el cual se va repitiendo diariamente el milagro de la encarnación. Hermanos y hermanas, en resumen, estemos siempre preparados manteniéndonos en gracia y amistad con nuestro Señor, porque no sabemos en qué momento ocurrirá la segunda venida de Cristo, no sabemos en qué momento ocurrirá nuestra muerte. Seamos como el siervo fiel, cumpliendo sus deberes con fidelidad, con entrega, con calidad. Miremos siempre la venida de Cristo en los acontecimientos de nuestra vida, en las personas que nos rodean, en las noticias y acontecimientos alegres, en los sacramentos y en los dones que la providencia de Dios nos otorga día con día.